En castellano, bienvenido a tu experiencia india auténtica, es un relato escrito por Rebecca and Run Horse. En 2017 ganó muchísimos premios muy importantes de la ciencia ficción, como el Locus, el Lugo, el Nebula... Estos premios, bueno, tienen su propia historia y a lo mejor hablo de ellos otro día, pero de momento vamos a dejarlo en que son premios de ciencia ficción muy importantes. Hasta donde yo sé, este relato todavía no se tradujo ni se publicó en castellano, así que dejo en la descripción un link a una revista que lo publicó entero en inglés. Considero que es importante leer el relato antes de ver este vídeo. Bienvenido a tu experiencia india auténtica nos cuenta la historia de James Turnblad, un nativo americano que trabaja en un resort virtual que ofrece experiencias indias auténticas a turistas. Concretamente James se especializa en ofrecer viajes espirituales para encontrar tu animal interno. Durante una de estas experiencias conoce a un turista al que bautiza como Lobo Blanco. El nombre es muy muy simbólico. Más tarde, después de trabajar, se encuentran con el Lobo Blanco en un bar y comienzan a intervlar relación y acaban volviéndose amigos y quedando regularmente para tomar algo juntos y hablar de la vida. Resulta que el Lobo Blanco también tiene antepasados nativos y en parte por eso se interesó por la experiencia india. Un día James se pone enfermo y no puede ir a trabajar. Al día siguiente, cuando ya pudo ir a trabajar, descubre que lo sustituyeron por alguien más auténtico que él. Un tipo que se llama Lobo. No puede ser más auténticamente indio que alguien que se llama Lobo. En este momento James entra en pánico. Tiene mucho miedo de no poder volver a encontrar trabajo, de perder su casa, de que la mujer lo abandone. Pierde la compostura y se emborracha con un grupo de turistas que lo invitan a whisky barato. Otra vez la simbología. James acaba terriblemente borracho desmayándose en un callejón. Se despierta dos días después sin zapatos en el mismo callejón donde se desmayó. Consigue llamar a casa, pero el que coge el teléfono no es su mujer, sino el lobo blanco que le pide que venga. Hola, soy yo, vengo del futuro. De verdad creo que deberías leer Welcome to your Authentic Indian Experience antes de ver este vídeo y voy a explicarte por qué. Quieres parar el vídeo y leer el relato sin ningún spoiler realmente, esta es tu última oportunidad. Ya. ¿Cuál es la extensión que tiene un relato corto? La respuesta oficial sería unas 5.000 palabras, más o menos. No obstante, es algo que no está escrito en piedra. Y es que en realidad los relatos son un poco como las peleas del club de la lucha. Duran lo que tengan que durar. Un punto muy importante para escribir relatos bien es ser capaz de medir cuantas palabras necesita tu historia. Y Ron Halls lo hace tan bien en este relato, tiene la extensión tan tan bien medida. La historia está escrita en segunda persona. Levantas, vas a trabajar, haces esto, haces aquello. Al principio esto es un poco raro, resulta un poco raro de leer. Pero te acostumbras a ello y precisamente ahí es cuando llega el final y BAM. Bienvenido a tu experiencia india auténtica tiene un manejo tan bueno de la extensión del texto que creo que hay que leerlo antes de que nadie te explique por qué es bueno. Creo que lo correcto sería ver el efecto que tiene ese manejo tan correcto de la extensión del relato corto antes de que nadie te lo explique. Pero ahora chungo. Entonces James vuelve a su casa y acaba discutiendo con un lobo blanco. En ese momento James se quita el casco y la historia termina. Esto se debe a que el relato, el relato en sí mismo, el texto es la auténtica experiencia india. Tener que adaptar tu cultura a los gustos de los turistas que vienen buscando indios de Hollywood. No poder ir a trabajar un día y que te sustituyan por alguien más auténtico que tú. Saber que el mejor trabajo al que aspiras es a disfrazarte de ti mismo para entretener a turistas. Eso, eso es la auténtica experiencia india. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo y si te gustó, bueno, en el canal tengo al menos 4 o 5 reseñas más que quizás te gusten también. Y si de verdad te gustó, pues like, suscríbete, dale a la campanita y si quieres puedes seguirme en redes sociales, estoy en Twitter también. Y bueno, poco más que decir. Hasta la próxima.